Hola, Raúl, que diga que te quieres Pero quiero preguntarte, ¿tú conoces a Cassandra? O sea, ¿tienes algo con ella? Exportaron, ya no te portaron ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Amigos o qué? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más cómo? Amistad, amistad, o sea, todos andamos, pues andamos Ya, ¿ella te había contado de mí? No ¿No? No, tú Bueno, mira, este, me presento Soy David Cortés Bueno, he estado viviendo allá en Estados Unidos Cinco años Pero igual he estado viajando mucho Porque yo casi no le cuento a nadie, pero soy coyote Pero no sabía que... Estuve hablando con Cassandra Me comentó que como que tenía una relación contigo No sé si estoy seguro de eso ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo quería saber qué tipo de relación Porque yo le dije, Cassandra, dame el número Yo quiero saber porque... O sea, yo soy coyote Y... Lo que pasa es que yo viajo seguido a Estados Unidos Y esta vez me había quedado cinco años allá Por los problemas que se dan de la inmigración Ajá Y ahora que vuelvo al país Ni modo O sea, quise hablar con ella y toda la cosa Yo sé que ella todavía me quiere Porque ahora me lo demostró Que ahora hemos hablado Pero sí la noté un poquito distante Entonces, me comentó de tu persona Que estudia en el NAC, ¿verdad? Sí Pero entonces, yo quiero saber qué es lo que pasa O sea, porque... Yo tal vez te logra entender un poco Sí, yo soy el novio de ella ¿El novio? Sí ¿El novio? Sí Pero yo pensé que no tenía novio Eso no me lo había contado ella No, desde... Con eso sí te dio a entender eso Que... Que, o sea, que teníamos algo bonito Algo así Me acabó... O sea, mira O sea, cuando yo lo digo bonito Para mí bonito es... O sea, ser amigos, pues Pero, o sea... Porque yo también tengo amigos O sea, yo tengo relación bonita con mis amigos Y... Pero, o sea, no pasan a más, ¿me entiendes? O sea, no pasan a un noviazgo Entonces... Pero ahora, o sea... No sé, pues... No sé, o sea, ahora que me contas eso No sé Yo te soy sincero Si no te puedo mentir Porque no la quiero negar a ella, ¿verdad? Ajá Sí andamos y todo Y sabe mi mamá No sé si sabe la familia de ella Ya es algo... Es algo serio, pues... No, no, no... No es un vacil, por decir así Como dicen en El Salvador, ¿verdad? Ajá O sea, es algo serio y... Sí, allá... Allá en Estados Unidos decimos como... Cachondear nada más Ajá Cachondear es como... Como... No solo vacilar Ajá, como... ¿Cómo decís? Vacilar, digamos Vacilar, ¿qué es vacilar? Vacilar aquí en El Salvador significa solo andar con alguien solo por... Solo por joder, solo por... Solo por andar, pues... Sin nada formal ni nada de eso Mientras que con ella sí es algo... Algo formal O sea, pero... Déjame entender En Estados Unidos vacilar O es que... Tal vez haya vacilares como... Reunirnos entre la familia y... No, pues no es muy... Es muy diferente, muy diferente Lo que quiero que entiendas que, o sea, yo con ella tengo algo... Tengo algo serio, pues como te digo, sabe mi familia La mayoría de mi familia sabe que ella es mi... Y hace... Y hace... Y hace cuánto andan? Pues... Ya por tener un mes, ya No, pero es poco O sea, yo pensé... Lo que pasa es que las cosas, o sea... Cuando son así que... 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 Que como uno dice, que a huevo, ¿verdad? Ajá O sea, que es algo... ¿Qué es a huevo? ¿Qué es a huevo? Casi como algo real, pues algo que... Que es... Que es serio, pues ya ¿Serio? ¿Serio? Ah, algo... Eso significa Ajá O sea, es algo así, o sea, las cosas... O sea, se han dado así, pues... O sea, yo estoy bien con ella Ella está bien conmigo Ajá ¿Cómo? ¿Cómo? Yo... Es que no... Yo no quiero sonar pesado Porque ya usamos otro tipo de palabras Pero... Sí, yo te entiendo ¿Cómo? ¿Cómo yo le... O sea, aquí en El Salvador ¿Cómo le dicen cuando una persona... O sea, se va... Se va... Se va fuera de... De su país, de este pequeño Y regresa y todo ¿Cómo le dice a la persona que... Que siempre la ha querido mucho? A pesar de... De... De todo, pues... No sé... Eso... No... No... No te sabría... Pero... O sea, vos que tenés más tiempo de vivir aquí en El Salvador O sea, yo no... O sea, yo no quiero salir muy pesado Sino que... Eso se llama como... O como... Como striker Se dice allá en Estados Unidos Ya... ¿Qué significa eso en Estados Unidos? Striker... Por eso es que no... O sea, no quiero ser pesado O sea, es como... O sea, como una persona que anda con otra persona Nada más por... Por sustituir el tiempo Mientras viene esa persona Eso es striker Ah, ya te entiendo Ya te entiendo ¿Ya? Sí, te entiendo Más o menos Más o menos Es decir... Yo... Yo soy un poco cursi Yo le mandaba cartas Desde Estados Unidos Eh... Le escribía Y... Y... E-mail ¿Sabes? ¿Sabes qué es e-mail? Sí, sí, sí ¿Sabes? Es como enviar algo por computadora Sí, sí Eso es e-mail O sea, tenía comunicación con ella No mandábamos fotos Teníamos... Comunicación Tal vez no muy seguido Pero... O sea, yo acá en Estados Unidos Eh... También igual Conozco modelos de Beverly Hills Eh... De Hollywood Pero... O sea, ella para mí es muy especial ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Yo te entiendo Yo te entiendo Ella para mí es muy especial Porque... Yo le trabajé Tuve la oportunidad de trabajarle a Paris Hilton ¿Tú conoces a Paris Hilton? Sí, ajá, sí Tuve la oportunidad de llegar a una de sus residencias Eh... Igual... O sea, es un poquito denigrante tal vez el trabajo Pero sí se paga bien Lo que es lavar servicios y toda esa cosa Pero igual tuve la oportunidad de conocerla Trabajé con varios actores Con Jim Carrey ¿Lo conoces? Sí, sí Ya, también Jim Carrey Yo a ella la quiero mucho Pero... Eh... Sé que tal vez en Estados Unidos me puede ir mejor Porque... Con mis conectes O sea... ¿Quién quiere poder llegar a ser como...? ¿Tú conoces a la mexicana Salma Hayek? Sí, sí, hermano Bah, ella, Salma Hayek Una mexicana luchadora Igual y todo Entonces... Yo quisiera que así se hablara de mí Pero... O sea, a los salvadoreños nos cuesta mucho allá Pues... Yo me la quisiera llevar para Estados Unidos Yo venía en mente eso igual Ahora que... Que... Que me deportaron y toda la cosa Pero sí que yo estando allá Mis... Mis conectes, mis amigos Me echan la mano Sabes que yo... Yo fui asistente De las personas que filmaron la película de Spider-Man Ajá La de Spider-Man La... La tres Ajá Esa Yo fui asistente De uno de los que... Se le llaman jefe de piso The floor On the floor Más o menos Más o menos Ok Entonces... Yo tengo mis conectes Entonces... O sea, yo no sé cuánto tú la quieres Pero yo le quiero proponer eso a ella Porque... Yo le dije... Eh... Cassandra Dame... Dame el chance de hablar con él Quiero... Quiero ser sincero con él Entonces... Pero por qué... Ella estaba un poquito feliz conmigo Pero... O sea, por eso quería hablar contigo Porque... Yo la quiero mucho a ella O sea, ella para mí es un... Es algo muy especial ¿Me entiendes? Ajá Entonces... O sea, yo quisiera llevármela Y darle un futuro mejor a ella Yo sé que ella pudiera trabajar Bah... Mira, es más... Este... O sea, no sé Yo también te pudiera ayudar a ti Con acá, en El Salvador No sé Con algo O sea, porque yo ya tengo mis comodidades Pero... Sabes que... Que es bien difícil Ya... No, pero yo te digo algo Si me la... Si te la llevas Si me la quitas Por decir así Ya ves como me estoy poniendo Ya, mira O sea... Para mí también es muy especial La quiero bastante No lo creas Soy igual que vos Porque la querés Pero aquí yo también la quiero O sea... Tú me entiendes, ¿verdad? Mira... Tú has tenido algo más que ver con ella O sea... De besito De mano... De mano... Mano... No sé... Mira... Mira... Mano... 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 Este... Eh... Sudada No... No significa nada malo, ¿ok? No... Es como... Como solo que vas al parque con ella ¿Ok? The park Con ella... Y caminas, ¿sí? Ajá No... ¿Algo más? No, no... Con ella nada que ver In the bedroom No, nada que ver, nada que ver In the bedroom, sex No? No, nada que ver No... ¿Sabes lo que te dije, sí? Sí, sí, te entiendo Sí, ok Eh... ¿No? No, nada que ver, nada que ver de eso ¿Y a cómo me lo aseguras? Te lo aseguro, palabra de hombre ¿Seguro? Seguro, palabra de hombre Te lo juro por... Incluso por mi madre No he hecho nada con eso de con ella ¿Pero no tienes así como la... El deseo, cosas así? Obvio, es mujer, ¿verdad? Es uno de buenos hombres, ¿verdad? Pero, o sea, también hay que respetar, ¿verdad? Por decir así Ok Tal vez en un momento se va a dar Pero, o sea, porque es dejar mejor que el tiempo lo diga cuándo, ¿verdad? Ya No, no, no lanzarse así un solo, o sea Yo dentro de dos meses igual pienso Regresarme a Estados Unidos Igual, así estoy trabajando lo que estoy trabajando No sé cómo podemos hacer Yo quiero hablar con ella y decirle que Me la quiero llevar Pero no sé si tú permites que yo le diga eso Mira, así, buena onda, ¿verdad? Puyo, así como decir vos Tú te puedes, así te lo digo Yo sé que es especial para ti Y todo Es muy especial Pero en Estados Unidos Puyo viejo, así te lo digo Como hombre Más Mujeres mucho más especiales puedes conseguir Mira, o sea, como yo te digo O sea, mira, yo conozco a Paris Hilton Sí, por todo Pero son mujeres que Solo su belleza Nada más Porque, o sea, de los demás Mira, Shakira O sea, yo la vi en Palm Beach ¿Conoces? ¿No? ¿Has escuchado Palm Beach? ¿Miami? Bien, en Miami sí, pero... En Palm Beach Con ese muchacho El, el, el futbolista ¿Cómo? El futbolista El futbolista Del Real Madrid ¿Con el que anda? Ronaldinho No Ese con Ronaldinho Con Ronaldinho No A la Shakira Cristiano Ronaldo Ese, ese, ese Cristiano Ronaldo Con la Shakira La pareja De esos que han tenido problemas Y toda la cosa O sea Pero no, hermano No Es, es muy diferente Yo prefiero un corazón humilde Y ya ¿Me entiendes? Sí, pues, pues Pues yo estoy en tu mismo lugar Porque yo Eso más que todo He visto en ella O sea, yo No, no es solo su belleza Simplemente también Su sentimiento Su forma de ser Lo que me tiene, digamos Se puede decir enamorado ¿Verdad? Ok Y, porfa Si te lo digo No, no, no sé Pues soy el novio Y me sabrás Me sabrás comprender ¿Verdad? Ya Soy el novio Y pues Oye, oye Raúl Dame el chance De poder hablar con ella Y, o sea Yo le voy a hacer muy claro Que si ella Siente que Tal vez O sea Todo el tiempo que pasamos Eh No sirvió de nada Pues que se quede contigo Pero dame el chance Yo te puedo llegar después No sé No, viejo Es que mira Ave viejo Cuida Me la puedes confundir Y fíjate que estamos muy bien Bastante bien Porque O sea Mi mamá la conoce Yo más o menos Conozco un poquito A la familia Pero, o sea Estamos bien Me la puedes confundir Le puedes, no sé Su mentecita Yo como te digo Tú la quieres Pero yo también la quiero No sé Incluso quizás Quizás ya la amo Y no sé No me ha dado cuenta Pero My God No Ya Amor Love Love Sí, sí, sí O sea Como te digo Yo la quiero mucho Pero quizás no me ha dado cuenta Incluso si ya la amo Understand No, understand Ya No Porque Ey Yo sí La amo ella I love it Ya I love it Vamos a hacer algo Ok Vamos a hacer algo Tú tienes Tú tienes Alguna radio cerca ¿No? ¿Algún qué? Una radio ¿Radio? Ajá No, ahorita no No Ahorita 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 Hay dos personas Que acaban de llamar A una tal Radio Scan ¿Has escuchado de radio Scan? Sí ¿No? ¿Sí? Sí ¿Has escuchado tal vez de un programa que se llama Noche Latina? No, no, para nada Nunca Nunca Es un programa aburridísimo Un programa feo Bueno, lo que te quiero decir es que Creo Que Ella llamó Creo No sé No estoy seguro Ahorita Ahorita están en vivo Porque Los muchachos Están en vivo Para decirte que Esto Fue Una Broma Miejito Has caído en una broma A través de la radio El salvador entero se ha dado cuenta que caíste en la broma ¿Vos conoces a Eric? Eric, Eric, ¿cómo? Eric, ¿qué? Eric, ¿qué? A ver, Eric, ¿qué? El negro, el negro El negro El negro Viejo, caíste en la broma No te preocupes Que un gringo Estaba venía a quitar a toda tu chava Dale con todo, amigo ¿Viste? Mándale, mandale un solo ¿Qué te hizo la broma? Hey, maestro ¿Puedo decir malas palabras? No, no, no Hey, compadre Púyame Si te lo digo Me paraste el pelo Me puse que pensarme ¿Te pusiste a llorar, sí o no? Ya casi Ya casi Ya casi Saludos, Raúl Esto fue una broma A través del Poder Latino El Scan y Nacho Latino, ¿ok?